Les digo que está moviendo, no se vean, no se vea Tiene como ser la neblina del fondo La neblina ¿Y nombre Arte? Yo no nos veo Lloraste, lloraste, lloraste Lloraste, lloraste Le vamos a botar a la casa 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 ¿Dónde está? el testigo que estamos aquí. ¿Tenido de la hora? ¿Tenido de la hora? Pues para darnos los dos pues.